A ti busqué, entrego lo que soy yo de mi seguridad, de mi seguridad, no me caeré, no me caeré, no me caeré, no me caeré. Me caeré, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me corto amarte, no me caeré, no me caeré, no me caeré. Me caeré, me acercaste a tu presencia, me caeré, no me caeré, no me caeré, no me caeré. Me caeré, me acercaste a tu presencia, me caeré, no me caeré, no me caeré. Me caeré, me caeré, no me caeré. Me caeré, me caeré, no me caeré. Y aquí permaneceré. 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 Estar a tus pies, Señor. Estar a tus pies. Es donde hoy ponemos nuestro corazón. Allí es donde podemos descansar. Y podemos decir, el Señor es mi parto. Nada me faltará. Porque en delicados pasos, tú me haces de alcanzar. Eres quien perdona todas nuestras ofensas. Santo de Dios, que invitarle a que allí, el intimidar con el Señor le pueda decir una vez más. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grave que estar a tus pies. No hay lugar más alto. 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 No hay lugar más alto.